Con semejante nivel de exposición, soy consciente de que muchos conflictos han quedado afuera de este top. Hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Ale y te invito a acompañarme hasta el final de este recorrido donde vamos a ver en un ranking totalmente subjetivo los 5 principales escándalos que enfrentó el Consejo de Fútbol de Boca Juniors y de algunos de sus jugadores y que terminaron por repercutir en el armado del equipo. Hablamos de suspensiones, auto excluidos, etc. Tiempo atrás un entrenador dijo al ser consultado por el nivel de exposición que tuvo en Boca Es como tener sexo con la ventana abierta. Haciendo referencia a la casi obligación de desmentir trascendidos y rumores todos los días. Llega un punto que es que te cansa. Y es que Boca se ha convertido en una usina de rumores permanentes, algunos inventados sí. Hola, 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 ¿qué tal? Pero otros bien fundados. Con ese motivo me pareció interesante armar un ranking con los 5 casos que en su momento sacudieron el mundo Boca y que tuvieron consecuencias en lo futbolístico. Entiéndase, jugadores apartados o auto apartados del plantel profesional, transferencias caídas, etc. Es por eso que dejo afuera, por ejemplo, el caso de Salvio, ya que hasta el momento no ha recibido sanción alguna que le impida jugar. El top está armado de manera totalmente subjetiva, sin tener en cuenta el orden cronológico, sino de acuerdo al menor a mayor grado de gravedad del hecho en cuestión. Aclaraciones importantes. También aclarar que no hago apología de esto, ni estoy de acuerdo con las faltas de respeto o violencia de cualquier tipo. Solo doy a conocer cómo sucedieron las cosas con un fin meramente informativo. Estamos, estamos. Dicho esto y aclarado todo, vamos al informe. Campeonato de Primera División 2021 Boca, a falta de dos fechas para la finalización del torneo, aún no había logrado clasificarse a la Copa Libertadores 2022. Tranquilo, no te preocupes por mí. En ese marco, y con las urgencias que uno puede imaginarse, por la fecha 23 enfrentaba un partido trascendental como local contra Newbels de Rosario. Resultado, 0 a 0 y a seguir sufriendo. Ese partido debió jugarse el domingo, pero fue suspendido por lluvia. Y aquí el detalle importante en la historia. Atención. Tras la suspensión, Boca volvió al hotel donde se concentraba. Se entrenó el lunes por la mañana, donde Batalla paró los mismos 11 que firmaron planilla, y luego los jugadores estuvieron libres hasta las 22.30, el horario previsto para regresar a la concentración. Al día siguiente se jugó el partido, pero de la alineación titular habían salido Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano. En la rueda de prensa posterior al encuentro, y consultado sobre el porqué de esa decisión, Batalla confirmó que los tres jugadores en cuestión, durante la tarde del lunes, comieron o tomaron algo que les hizo mal, o que no tenían que comer o tomar, porque no es que le pasó a todos, solo a ellos. Claro, ahí habría terminado el tema si no fuera por el detalle de que Villa y Cardona entraron en el segundo tiempo contra el equipo rosarino, sin síntomas visibles de una intoxicación tradicional, o sea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, decaimiento, etc. Raro, raro, raro. La duda y los rumores comenzaron a rondar. Se habló de una pelea interna, de agresiones, pero la versión que más fuerza tomó fue que, al llegar la hora fijada para presentarse, los tres futbolistas mencionados no aparecieron en óptimas condiciones a la concentración de Boca en el hotel de Puerto Madero. En pocas palabras, llegaron alcoholizados. Por lo que el entrenador decide, previa reunión con los referentes, sacarlos del equipo titular y mandarlos al banco de suplentes. Si bien no era la primera vez que los colombianos Cardona y Villa estaban envueltos en escándalos, actos de indisciplina y desacato, y pese a todo, seguían estando en consideración y era habitual que jugasen, en esa ocasión el plantel reaccionó mal ante la indisciplina de estos tres jugadores y hubo un fuerte malestar interno, sobre todo por lo que Boca se estaba jugando. Y peor cuando el mismísimo Bataglia, que primero los sancionó mandándolos al banco, al momento de ver que Boca no lograba vencer a Neubels, recurrió a dos de ellos en una suerte de indulto por necesidad, lo que quedó como una suerte de trato preferencial. Oficialmente desmentida de forma tajante por el técnico, pero reconocida a puertas adentro, esta intoxicación o conducta poco profesional, sea cual fuere la versión que quieras creer, volvió a generar un quiebre en la relación del plantel Ceneyce con esos jugadores. No lo soporto más. Luego de finalizar su participación en la Copa América 2021 con la selección de Colombia, el 9 de julio del 2021, Boca pretendía que Edwin Cardona, de nuevo Cardona, regresara a la Argentina directamente desde Brasil. La cosa promete hoy, eh. Para ello, el club Ceneyce había puesto un charter a disposición con la intención de que no rompiera la burbuja y así pudiera sumarse al plantel, sin necesidad de aislamiento, y poder contar con el futbolista en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, seis días después, el martes 13 de julio. Sin embargo, el volante pidió irse a su país para ver a su familia, cosa que efectivamente hizo sin esperar la respuesta del club. Claro, eso implicaba romper la burbuja y en un contexto de pandemia tendría que cumplir con el aislamiento obligatorio por protocolo sanitario aplicado para todas las personas que regresaban del exterior, por lo que se perdería al menos el partido de ida contra Iralo. No, este pibe es muy pelota. La situación generó el lógico malestar entre ambos lados. Del club, porque el entrenador Miguel Russov no podría contar con un futbolista que si bien nadie pensaba que sería titular, era una opción de recambio para aportar juego. Y desde el entorno del futbolista, ya que su esposa hizo un descargo en redes sociales donde defendió a su marido diciendo, entre otras cosas, que no ve a la familia en dos meses y no era que él quería tomarse vacaciones. Claro, claro. Hasta ahí con los tires y aflojes normales. Lo que realmente encendió al Consejo de Fútbol contra Cardona es que salieron imágenes suyas de fiesta junto a Nelson Velásquez, reconocido cantante colombiano, sin barbijo ni distanciamiento social. Resultado, Boca eliminado en octavos frente al Galo Mineiro, Cardona no jugó ninguno de los partidos y Russo y el Consejo quedaron bastantes molestos con la actitud que tomó el colombiano. Evidentemente. Después del escándalo en que terminó el partido contra Atlético Mineiro por los octavos de final de la Libertadores 2021, Boca Jr. pudo regresar a Buenos Aires. Pero eso no significa tiempos de paz. ¡El diablo anda suelto! Es que el delantero colombiano Sebastián Villa... Sí, otra vez. Una vez llegado, decidió hablar con el técnico Miguel Ángel Russo para hacerle saber que no quería continuar y se despidió de sus compañeros luego de que el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme rechazara una oferta de 10 millones de euros en total por parte del Brujas de Bélgica. ¿Por qué tan tajante decisión? Y eso es lo que le preguntamos todos. Porque según dicen, el deseo de colombiano era salir a Europa y como esta era la tercera vez que el club rechazaba las ofertas, tanto él como su entorno, más el entorno que otra cosa, cansados de la situación, buscaban forzar a que Boca acepte la oferta del Brujas. Está muy mal, muy mal. Una vez desatado el conflicto, el delantero faltó a las prácticas previas al Superclásico ante River por la Copa Argentina 2021 y luego emprendió el viaje a su Colombia natal. Sin permiso de boca, claro. Desde donde envió una carta al Consejo Seneise aduciendo un problema personal, acompañar a su mamá por un problema de salud y prometiendo retornar a la Argentina una vez finalizada la situación. Claro. No contaba que en época de redes sociales se viralizaran dos videos en los que se lo ve bailando y cantando en una fiesta en Colombia. Ahí lo tenés al pelo. Obvio. Eso causó mucho malestar en el Consejo de Fútbol y controversia a los hinchas que no ocultaron su rechazo en las redes sociales. Al ver que la polvareda era grande, Villa publicó en Instagram su respuesta junto a una foto de su mamá y dos médicos ingresando al quirófano. Finalmente, el 7 de septiembre del 2021, después de más de 40 días en rebeldía, Sebastián Villa se reincorpora como si nada a los entrenamientos de Boca Juniors. Por lo menos por su parte, ya que no es lo que opinaban sus compañeros y dirigentes encabezados por Juan Román Riquelme. Villa le faltó el respeto a Boca, a la camiseta y a sus compañeros, declaró el torero de Don Torcuato. Y agregó, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones con todos los empleados. Ojalá que Villa cumpla con las suyas. Hacés las cosas bien porque si no sabés lo que te espera. Cabe aclarar que el atacante colombiano, poco antes del incidente, había extendido su contrato hasta el 2024, estando de acuerdo con la cláusula de rescisión. Y punto y se ha acabado. El lunes 28 de febrero, previo al debut del Ceneiza en la Copa Argentina frente Central Córdoba de Rosario, Sebastián Bataglia echó a Agustín Almenda del entrenamiento luego de una fuerte discusión frente a todo el plantel. Y a la calle, fuz, fuz, fuera. Y es que la relación entre futbolista y entrenador venía tensa desde hacía un tiempo. Pero, ¿qué pasó exactamente entre Bataglia y Almenda en el entrenamiento de Boca? Según trascendió, tras una acción de juego, el volante se enojó con un compañero, el entrenador intervino para calmar la situación y Almenda le respondió en muy malos términos frente a todo el plantel. La charla subió de temperatura y el técnico finalmente decidió expulsarlo antes de tiempo de la práctica. Porque así no funciona esto. Aunque desde Boca no hubo ninguna comunicación oficial respecto a la situación del jugador, está claro que es difícil que vuelva a jugar. Bataglia decidió separarlo del plantel y que se entrenara con la reserva. Como cuerpo técnico, tenemos unas reglas que cumplir y hay que hacerse cargo de lo que uno hace. Fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que hay que cumplir. El que se quiera sumar, bienvenido sea. Y el que no, ya sabe lo que le puede pasar. Bajamos una línea y fuimos claros. A partir de ahí, cada uno toma su camino. Un factor clave para la decisión de Bataglia fue el apoyo por parte de todo el grupo, que se cansó de las actitudes de Almendra tal como dejó en claro Darío Benedetto. A la larga iba a pasar, no se aguantaba más. El plantel banca a muerte la decisión del entrenador. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Esto había que sacarlo de raíz. Los referentes hablamos con el técnico y estábamos todos en la misma línea. El jugador que no quiere sumar para Boca no sirve dentro del plantel. La dirigencia, en tanto, también avaló la decisión del técnico y comienza a cansarse de un futbolista que trajo demasiados problemas en el último tiempo. Como cuando, en octubre del 2020, decidió dejar de entrenarse con el plantel de manera unilateral en busca de intentar forzar una transferencia y llegó a estar 15 meses sin jugar un partido oficial. Hay que ponerse las pilas un poquito. Un poquito. El jugador de 22 años dejó en claro que está arrepentido por lo que ocurrió y que quiere hablar con Bataglia para pedirle disculpas. De todos modos, por el momento parece imposible una vuelta a primera ya que Bataglia dejó claro que no hay posibilidad de marcha atrás en su decisión. Caso cerrado. Cuando finalmente parecía que la soñada transferencia de Sebastián Villa de nuevo Villa se iba a hacer realidad, cuando todo parecía encaminado a un final feliz, aparece el presidente del Atlético Mineiro, Sergio C. Tecamara, y echó todo para atrás de manera definitiva. El Atlético del futuro precisa de pilares sólidos que van más allá del campo de juego. La comisión y el departamento de fútbol tienen independencia para evaluar y nominar, pero la decisión final es mía. No va a venir. Explicó el dirigente en su cuenta de Twitter. Y no solo eso. El jugador, a pesar de que el entrenador Carlos Queiroz lo había incluido en la lista preliminar del seleccionado colombiano, tampoco es citado para la doble fecha de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 en noviembre del 2020. ¿A qué se debió tamañas decisiones? ¿Qué ha pasado aquí? Para entender esto, tenemos que remontarnos a unos meses atrás. En los primeros minutos del 27 de abril del 2020, el Mundo Boca recibió una noticia inesperada. Sebastián Villa, una de las figuras destacadas del equipo que conducía por ese entonces Miguel Ángel Russo, fue acusado por su pareja, Daniela Cortés, por violencia de género. Cortés acusó al delantero del Ceneice a través de un posteo en Instagram en el que contaba las agresiones sufridas y mostraba imágenes de su cuerpo lastimado. Tres días después, la colombiana ratificó sus dichos a través de una denuncia penal, por lo que el futbolista enfrentaría una causa judicial por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. El delantero que a media mañana de ese día también había hecho su descargo por Instagram, estaba alojado en la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero, jugador de River, y tenía prohibido por la justicia tomar contacto con la joven colombiana o con sus familiares. Pero el tema no queda ahí. Atención guionistas, que aquí hay película. Según fuentes judiciales, por medio de un correo electrónico, Villa denunció a Cortés. ¿Cómo? El futbolista sostuvo que la víctima de violencia física y verbal fue él y que su expareja lo extorsionó. Según la denuncia, Villa sostuvo que Cortés le exigió dos pagos, uno de 100.000 y otro de 50.000 dólares y un vuelo privado para volverse a Colombia a cambio de no denunciarlo por violencia de género. Sea como sea, la dirigencia, el consejo de fútbol y el cuerpo técnico de Boca tomaron la decisión de que el delantero continuara entrenándose con el plantel profesional, pero sin jugar hasta que la justicia se expida. A medida que pasaba el tiempo, la causa avanzaba y con Villa apartado sin jugar, el representante del jugador comenzó a buscarle nuevos destinos y rápidamente se encontró con el interés del Atlético Mineiro que avanzó formalmente en las negociaciones. Lo demás es historia conocida. ¿Cómo finalizó todo? A finales del 2020 el jugador recibió una suerte de indulto por parte del Consejo de Fútbol Zanese alternando en el equipo titular desde entonces. No pasa nada, amigo. Tras la reaparición del jugador en un amistoso, Cortés hizo público que lo había perdonado y había sugerido que vuelva a jugar. Pese a eso, el 30 de junio del 2021 la Cámara Penal confirma el juicio oral restando solamente que se confirmen las fechas para que comiencen las audiencias. Quiero suponer que sí. Y vamos ya mismo sin demora al resumen. Condenado a la eterna exposición y cuestionamiento. Con semejante nivel de exposición soy consciente de que muchos conflictos han quedado afuera de este top. Es cierto que el periodismo amarillista muchas veces con el fin de llenar los espacios y las horas ha fantaseado tergiversado amplificado situaciones cotidianas comunes de todo grupo humano. Pero también es cierto que muchas veces son los mismos protagonistas los que le dan de comer a los vendehumo. Con actitudes poco profesionales inspiradas en su propia inmadurez o en un entorno le hace amigos o representantes muy interesados en seguir viviendo a sus costillas. Muchas gracias por haber mirado hasta el final. Si no conocías el canal y te gustó el contenido solo te pido que te suscribas es totalmente gratis y a mí me ayuda a seguir creando contenido. Activa la campanita de recomendaciones comenta para no perderte ninguno de los estrenos. Acá al costado te dejo mi Instagram para que me sigas y me conozcas un poco más. Ahora yo me despido pero los dejo con el adelanto del video que viene y con más contenido del rayo futbolero. Se reedita la final de la Champions League 2017-18 en esa ocasión Real Madrid derrotó a Liverpool por 3-1 первos de la Champions League Gracias.